Una vez que se da el primer golpe no hay vuelta atrás, o sea el daño es irreversible. La violencia machista es todo acto que tenga o pueda tener un daño o sufrimiento físico, sexual y o psicológico para una mujer, incluyendo amenazas o actos que culminen en la pérdida de la libertad. Para esto, el INAMU creó el violentómetro. El rojo, el naranja y el amarillo, que son señales, sobre todo para que las mujeres sepan que en cualquiera de los tipos de violencia que vamos a abordar pueden denunciar. Esta herramienta da claves para distinguir actos que son violentos, que muchas veces son normalizados y que marcan el inicio del ciclo. Pero, ¿cuáles son los tipos de violencia que existen? Primero está la violencia psicológica, que muchas veces se conoce como la violencia invisible, porque no muestra marcas notorias como la física y puede ser camuflada por actos que socialmente son justificados, pero que no son correctos. Los berrinches, ¿verdad? Eso que las abuelas decían, es que le di un berrinche. No, no, no. Si usted no es capaz de controlar y gestionar sus emociones, pues tiene que entrar a revisarse, ¿verdad? Porque eso es una forma de manipulación. En los espacios públicos también vemos este tipo de violencia, especialmente en la publicidad, cuando se objetualiza el cuerpo de la mujer en lugar de ser valorada por sus capacidades y aptitudes. De aquí pasamos a la violencia física. Ya la más visible, ¿verdad? Donde empiezan los gritos, las amenazas, el tema de los empujones, los insultos ya a nivel mucho más violentos. Y ya empiezan los primeros golpes, ¿verdad? Y esto es, digamos, ya una señal intolerable. Luego tenemos la violencia sexual, que es cualquier situación que involucre relaciones sexuales sin el consentimiento o la voluntad de la persona. Y se puede extender al no uso del preservativo. Y puede ser que se use el chantaje, que se use el soborno o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. ¿Qué es la voluntad personal? Decir que no, ¿verdad? Que no se quiere. También está la violencia patrimonial, que no es un término que se escuche normalmente. Es cuando las mujeres, por diferentes razones, se ven despojadas de sus bienes. Cuando hay separación de bienes o hay divorcios, esto suele ser una de las tareas más retadoras, ¿verdad? En términos de que hay una violencia patrimonial en donde las mujeres muchas veces hacen bienes comunes y obviamente tienen el derecho de que también sea repartido, digamos, y no violentada en sus diferentes expresiones. Si consideras que estás en alguna de estas situaciones, busca ayuda. Puedes acercarte a las oficinas del INAMU o llamar al 911.